Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué pasó? Aficionados de los gallos se reunieron para ver este partido entre Santos y Querétaro y así se vivió el color de la gran noche de la final del torneo de clausura 2015. Stephanie Fuentes con la información. La ciudad de Querétaro se paralizaba por 90 minutos para la primera parte de la gran final del torneo de clausura. Nada importaba más que apoyar a los gallos. La gente se daba cita en el centro de la ciudad para vivir este momento único. Pronto caía el primer gol en contra. Cada segundo se vivía con intensidad y de pronto un rostro familiar. El partido continuaba y se incrementaba la desventaja, pero a pesar de esto la ilusión seguía viva. Sin importar que el domingo gallos hará historia. Para los seguidores emplumados la esperanza muere al último. No, no, pues gallos. Esa parte de segundo tiempo, que no se acaba. Y falta la segunda parte aquí en Querétaro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y vamos por la copa. Aquí en la casa vamos a dar vueltas como pachicas. Sí, es un campeonato. Vamos a ser campeones. Pasa lo que pase, vamos a ser campeones. Así vivió Querétaro el duelo de ida de la gran final, informó Stephanie Fuentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.